Tenemos también que hablar, por supuesto, de la evolución de la epidemia en nuestro país. Ya hemos visto los últimos datos, también les hemos contado que autonomías aspiran en las próximas horas a avanzar en ese plan de escalada. La más rápida quiere ser, por ejemplo, Galicia, que ya habla de poner fin, al menos en su territorio, a las normas del estado de alarma. En cambio, Barcelona o Madrid lo que van a solicitar es permanecer todavía una semana más en esa fase 2 en la que se encuentran ahora mismo. Lo cierto es que, afortunadamente, la situación en los hospitales, sin estar completamente despejada, sí está mucho más aliviada que hace tan solo unas semanas que hace unos meses. Por eso le vamos a preguntar a Gabriel Eras, que yo creo que es el primer médico, en concreto es médico de medicina intensiva, que ha relatado lo mucho que se sufrió en lo peor de la epidemia y lo ha relatado en el libro En Primera Línea. Bienvenido. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer estar con vosotros. Bueno, lo mismo digo. En nuestro caso, además, para tratar de hacerte un homenaje a ti y a todos tus compañeros, en la forma de ese libro, que entiendo que para ti también ha sido una especie de liberación después de haber sufrido mucho física y también psicológicamente, en lo peor de la pandemia. Bueno, pues para mí el libro ha supuesto un espacio de terapia personal, porque, bueno, si yo me hubiera quedado dentro de todas las cosas que cuento en el libro, pues seguramente hubiera acabado trastornado de la cabeza, ¿no? Gabriel, muy buenas noches. Bueno, pues en el libro lo que una cosa que dices es que no tengamos memoria cortoplacista, que miremos un poco más allá, que los únicos que saben realmente lo que ha sido el coronavirus son los pacientes, los sanitarios y los familiares. Y dices que nunca se había vivido algo así. ¿Qué es lo que le dirías a toda la gente que quizá no está cumpliendo con todo lo que deberíamos cumplir, con todas las medidas? Bueno, yo les invito a venir a cualquier unidad de cuidados intensivos, no solo de España, sino si quieren también pueden ir ahora a América Latina y ver cómo están ahora los compañeros de Chile, de Argentina, de Brasil, por ejemplo. Y que vean exactamente qué secuelas tiene un paciente de larga estancia que ha tenido la enfermedad. O también les invitaría a hablar con cualquier familiar de la gente que, por desgracia, ha fallecido. Porque ahora mismo es verdad que estáis exhaustos, estáis muy cansados. Un rebrote para vosotros sería especialmente duro. Ahora mismo, ¿cuál es la situación, por ejemplo, en tu hospital? Bueno, estamos volviendo a la normalidad. Ya hace bastante tiempo, pues prácticamente un mes, que no ingresa en cuidados intensivos un paciente con diagnóstico de coronavirus. Y recuperando la actividad previa, ¿no? Porque también hay otras víctimas invisibles de esta pandemia, que son toda la gente que tenía otras enfermedades que no eran coronavirus y que también necesitaban ser atendidas en los hospitales, ¿no? Gabriel, ¿y tú qué lectura le das a estos rebrotes que ya estamos viendo en España? Bueno, pues que todavía la enfermedad no está lógicamente controlada, ¿no? Y están ocurriendo, pues, las cosas habituales de un proceso desescalada en cualquier epidemia, ¿no? Bueno, tú antes incluso, la verdad es que la necesidad de tu proyecto del que vamos a hablar ahora se ha puesto todavía más en evidencia, pero antes incluso de lo peor de la pandemia tenías en marcha un proyecto que no es solo, me da la sensación, un proyecto profesional, sino también un proyecto vital, que es el proyecto UCI con H. Tú trabajas en las UCIs, pero le pones una H. UCI de humanizar los cuidados intensivos. Bueno, se ha visto de una manera cruel, de una manera dramática, que eso es imprescindible. Tú nos lo decías hace un momento, basta con ver lo que se sufre, lo que tarda en recuperarse una persona que ha pasado una larga temporada hospitalizada y pasando por esas UCI. Sí, la verdad es que el proyecto nació en febrero de 2014, es un proyecto internacional para la humanización, ya no solo de las UCI, sino de la sanidad en general, y básicamente es un proyecto de escucha, de escucha de lo que quiere la gente, los pacientes, las familias y los profesionales. Y bueno, pues en 2017 publicamos nuestro manual de buenas prácticas, 160 buenas prácticas de humanización, que probablemente si se hubieran ejecutado directamente por las autoridades sanitarias, probablemente estaríamos hablando de menor mortalidad y desde luego que la gente que se ha muerto no se hubiera muerto sola. Llevamos seis años reflexionando sobre cuáles son las soluciones al sistema, porque bueno, también ha quedado claramente de manifiesto que no teníamos la mejor sanidad del mundo. Probablemente sí que tenemos los mejores sanitarios del mundo y creo que el compromiso de los profesionales ha quedado claramente demostrado para con la sociedad, porque es que nos hemos dejado la piel y la vida también. Y bueno, pues ahora también hace falta que la gente no nos olvide y que esos aplausos o esos premios como el que hemos recibido la semana pasada, Princesa de Asturias, pues no sean solo eso, reconocimientos, sino que sean cambios reales y tangibles en los ratios de personal, en los sueldos y en las condiciones laborales que son muy difíciles para los profesionales sanitarios. Gabriel, y luego yo creo que hay una cosa que también es muy importante y es que en tu hospital, en tu equipo, los pacientes que llevabais, tú has declarado que ninguno de ellos estuvo sin comunicarse con su familia y los que fallecieron se habían comunicado. ¿Cómo lo hicisteis en el momento del pico? Bueno, pues basándonos en la ciencia, no en la gestión del miedo. Y si nosotros llevábamos un mes y pico trabajando con las medidas habituales de higiene de manos, mascarillas y equipos de protección individual y no nos habíamos infectado nosotros ni las familias, pues pensamos que no éramos quien ni teníamos derecho también a prohibir la visita familiar. Y el contacto de las familias con sus seres queridos, que ya bastante tiene la gente con estar pasando un auténtico calvario como para que nosotros se lo pongamos más difíciles. Y luego, claramente, yo creo que ni el coronavirus nos puede robar la humanidad y nadie debería morirse solo. Y esto creo que se podía haber evitado perfectamente, siempre y cuando los responsables de dar esos trajes y esos equipos de protección individual hubieran hecho su parte. Claro, es lo mismo que vosotros, nos decías, es que no somos héroes. Es verdad, nosotros aquí lo decimos mucho, no sois héroes. Os han obligado a ser héroes precisamente por esa ausencia de equipos cuando lo que tendréis que ser es lo magníficos profesionales que sois. Pero de ese proyecto de humanizar las UCIs, ¿eso en el terreno de lo práctico cómo se hace? Porque es verdad que por mucho que se trate de suavizar, la UCI siempre es un terreno, es un territorio hostil. Hemos visto, por ejemplo, imágenes de un hospital de Barcelona que saca a algunos pacientes para que puedan, cuando están un poco mejor, para que puedan tomar un poco, ver el mar o tomar un poco el aire del mar. En el ámbito de lo práctico, ese proyecto UCI con H de humanizar los cuidados intensivos, ¿cómo lo haces? Pues mejorando la experiencia de las tres partes del sistema. Y lo que hicimos fue preguntarle a la gente, si pudieras elegir cómo sería tu unidad de cuidados intensivos ideal, ¿cómo sería? Y muy fácil, primero flexibilizando los horarios de visita y permitiendo la participación de la familia en los cuidados, mejorando la comunicación entre todos nosotros, asegurando, por supuesto, el bienestar del paciente, cuidando al cuidador, cosa que ha quedado claramente de manifiesto que esto el sistema no lo ha hecho nunca. Luego la prevención y detección de las secuelas. Y fíjate que ahora vamos a vivir una pandemia de secuelas y el sistema tampoco está preparado para asumir esa gran cantidad de secuelas de los pacientes y de los familiares. Luego, haciendo arquitectura humanizada, es decir, hospitales centrados en la dignidad de las personas, que también ha habido que generar nuevos espacios en los hospitales que no estaban habilitados para ser unidades de cuidados intensivos. Y por último, mejorando el proceso de morir. Y otra cosa que claramente ha quedado de manifiesto que tiene muchísimo recorrido. Entonces, si os fijáis, las ocho líneas de investigación del proyecto UCI que se están desarrollando por más de 100.000 personas en más de 25 países, o sea, esto es un proyecto que nace en España, pero que tiene vocación internacional, pues el coronavirus en tres meses las ha tirado por tierra. Pero yo estoy muy contento porque realmente ha puesto de manifiesto qué importante es la humanización y además humanizar es ahora o ahora y las autoridades sanitarias no van a poder mirar a otro lado. ¿Y cómo de optimista eres? ¿Cómo ves de viable ese proceso a corto, medio, largo plazo? Bueno, esto es una transformación, una revolución, o mejor dicho, una evolución del sistema que se escribe con H de humano. Y creo, sinceramente, que es la solución para efectivamente tener esa sanidad excelente que todos nos merecemos. Así que, vamos, nosotros nos ponemos a disposición de quién haga falta. De hecho, hemos creado la Fundación UCI para la humanización de la sanidad y, vamos, estamos absolutamente convencidos de que este es el camino para lograr esa sanidad excelente. Gabriel Eras, gracias por todo lo que habéis hecho, por todo lo que seguís haciendo. Gracias también por ese toque de humanidad en las unidades de cuidados intensivos y enhorabuena por ese En Primera Línea, que yo creo que es el primer libro que se ha escrito desde dentro con las experiencias sufridas durante lo peor de la epidemia. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y solo deciros que en una semana lleva tres ediciones. No me extraña, claro, no me extraña. Seguro que lo es. Gracias, Gabriel. Y enhorabuena. Un abrazo. Bueno, tenemos que hablar también del deporte. Además, hoy es un día importante para el deporte en nuestro país.